Nuestros órdenes que ser Dos mares más que tú Tú sí, su amor, tú tú Voy a llorar Dos mares más que tú Voy a nublar Tu cielo todo azul Probablemente No entiendas mi partida Pero amar y sufrir Son parte de la vida Voy a nublar Tu cielo tan azul Voy a llorar Dos mares más que tú Probablemente Me hagas mil reproches Porque estoy descolgando La estrella de tus noches Pero en el cielo Existen millones de luceros Cariños bien bonitos Amores más enteros Y desgraciadamente Yo no puedo parte De lo que tú mereces Ni la quinta parte ¿Voy a llorar? Por el dulce Por el dulce Por el dulce Por el dulce Y desgraciadamente ¿Voy a llorar? Dos mares más que tú Voy a nublar tu cielo tan azul Probablemente me hagas mil reproches Porque estoy descolgando La estrella de tus noches Pero en el cielo existen millones de luceros Cariños bien bonitos, amores más delteros Y desgraciadamente yo no puedo darte De lo que tú mereces Ni la quinta parte Y he de llorar Dos mares más que tú Y desgraciadamente yo no puedo darte